continuamos amigos bienvenidos entonces allí está Catiusca Varela y 410 personas más conectadas ya saben si ustedes no nos pueden ver ahorita como nos dice Macía la corte en su transmisión nos buscan en el YouTube como la verdad con claridad y allí está la información allí están las cosas y todo lo que hemos dicho la verdad con claridad en el YouTube allí nos buscan no hay problema entonces bueno aquí nosotros les tenemos esta información que nos llega de última hora dice vamos a ver Francisco Ega revela los motivos de la no renovación de Gustavo Alfaro Ega es lamentable las cosas que se dicen sobre la salida de Alfaro rechazo tajantemente dice pero no nos da más información bueno allí está de que la busquemos entonces y nos puede llegar otra información perfecto correcto correcto este es el muchacho este que ya se lo pasamos nosotros también se los publicamos bueno eso ya ya le jodieron la vida y él también tiene la curva por andar haciendo cosas malas a ver aquí dice a esta es una noticia Giovanni Roditti 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 mire ese apellido italiano fue sentenciado por ocasionar un siniestro de tránsito en el que una persona murió 40 meses de cárcel para Giovanni Roditti sentenciado por muerte colapsó colapsa en siniestro ya está 40 meses porque no fue directo no bueno aquí que más hay otra vez Shakira mira tú Shakira tenía hasta fecha para la boda con Antonio de la Rúa y lo dejó para irse con uno más joven ahora ese más joven la dejó a ella mira cómo le pone para irse con una más joven y Shakira no lo supera ya le dedicó tres canciones de despecho a Piqué que busca que busque terapia y que asuma su karma pero eso de la Rúa ya era tiempo pues veamos aquí hay otra cosa el 15 de los el 15% de los barrios de Quito no tiene acceso al servicio de transporte público el objetivo es que con la operación del metro el 95% de los barrios accedan al servicio que bueno en Quito hay que caminar hasta 30 minutos para encontrar un bus depende de los lugares porque bueno no sé quién habrá puesto esa noticia yo no les puedo mentir porque gracias a días yo vivo aquí en un barrio pobre aquí en amagasí pero yo me voy a 5 minutos encuentro uno a unos 7-8 minutos el otro que es del trolle y por el otro lado a tres minutos la ecovía y el carro verde o sea yo estoy bien y yo no sé cómo es que mucha gente que conocida mía. Yo les he ofrecido que se vengan a vivir por acá, que no cuesta mucho. ¡Ay, no, eso es muy adentro! Y tenemos cuatro líneas de buses. ¿Qué será si se van a vivir donde lleguen a terminar 30 minutos? Digo un amigo, eso ha de ser tener casa propia. Bueno, ¿qué más hay por aquí? Esperemos que las nuevas autoridades. Mira, aquí hay una información que nos manda Cristian Martín revela por qué el confía tanto en los ecuatorianos. El Bricktown, ese es de Inglaterra, ¿no? Está bien, señor. Mira, aquí hay una noticia, no noticia, sino un pensamiento para todos ustedes. Los hijos son como barcos. Deben de salir y vivir sus propias tempestades. Pero no olvide que los padres son como puertos a donde podrán siempre regresar para recargar energía y seguir adelante. Bonito, ¿no? Bonito, bonito, bonito. Qué bien. Qué bien ese mensaje me gustó. Guárdenlo. Urgente Independiente será el club más billeteado de Ecuador, lo que ganará por Moisés Caicedo. Mira vos. Bueno. Los padres no necesitan tus lágrimas cuando mueren. Necesitan tus abrazos, risas, amor y cuidado mientras aún viven. ¿A cuánto les caerá eso? ¿A cuánto les caerá? Porque yo, gracias a Dios, con mi mamá, como yo ya era grande, ya era viejo, si se quiere, siempre me llevé bien y bueno, todo lo que pude, cuando tuve, las flores se las di en vida. Así que a mí eso de ahí no me cae. ¿A cuánto les caerá y que se mueran en su propia salsa? Problema de ellos. Pero yo, gracias a Dios, estoy salvo. Porque yo sí a mi mamá pude servirle en el momento justo y preciso. Como lo decimos en el comentario de fútbol. En el momento justo. Correcto. Aquí hay otra noticia. Germán Cáceres es el principal sospechoso del feminismo. Pero eso ya está, pues ya se declaró culpable y siguen pasando. Cáceres amplía su versión en caso Bernal. Ya lo dijo. Ya él dijo que él mismo fue que le acabó y todo ya. Yo no sé, ahora quieren buscarle la quinta pata al gato. Que él ya, ya dijo esto. Y no hay más que hacer. Correcto. Vamos acá. Vamos acá y a ver qué les podemos decir nosotros. Ya saben ustedes, señoras y señores, cómprenos la rifa. Nosotros estamos listos para ustedes. La semana que viene vamos a ir a visitar colegios, escuelas, cualquier cosa. Nosotros les hacemos los partidos y ellos nos compran los boletos. Vamos a hacer trabajos. La rifa también está en Atacame, está en Esmeralda, está ya en la finca, en Huachal, Muchín, todos esos lugares. Ya saben ustedes, se pueden ganar esta computadora, un televisor de 32 pulgadas Smart TV y una caja parlante. Son tres premios a dos dólares la rifa. Es para todos ustedes, así que esperemos que tengamos buena acogida con la rifa y les entregamos sus premios al ganador. El arroba de rifamos directo, nada que termine los tres últimos números de lotería, ese es el ganador. No señor, aquí tiene que ser así, como dicen, una tómbola, y aquí sale el boleto ganador o el feliz ganador de premios o del premio. ¿Ok? Gracias a ustedes, ese día será el día 4 de marzo 2023 y la comida solidaria que estamos preparando, ya les digo, para una noble causa, para una amiga que está malita, es el día 28 de enero, eso no tiene tiempo de espera, tiene que ser rápido. Aquí tenemos una noticia buena para todos nosotros, yo creo que nos conviene a todos los ecuatorianos y mire lo que dice aquí Turismo, Ecuador, recibió el primer crucero del 2023, Bolendan arribó al país con 1,165 pasajeros y 573 tripulantes. La temporada de cruceros 2020-23 en el país continúa con la llegada de más Bolendan, el primer crucero que arriba al 2023 se trata de una nave de bandera holandesa que atracó en el puerto de Manta. para el estadounidense Daniel Adams conocer y volver a Ecuador es un privilegio, este viaje representó su regreso al país después de 30 años y uno de sus objetivos fue volver a probar el atún. he comido este plato en distintos lugares del mundo pero ninguno como aquí por su frescura recomiendo que visiten este sitio por su gente sus hermosos paisajes y su gastronomía realmente lo recomiendo dijo hasta mediados de diciembre 2022 como parte de la temporada de cruceros 2022-23 habrían llegado a Ecuador nueve embarcaciones de este tipo informó la cartera de estado que bueno buena noticia eso es bueno pero a los socialistas no les parece bueno pues claro que va en este gobierno estamos con la violencia encima están matando que no sé cuánto a ver vayan a ver pues cuánta gente de ese crucero lo han matado a nadie y Dios quiera que les den protección que los cuiden y vayan lleguen consuman estén aquí y les vaya bien pero claro los corregistas quieren ver al país destrozado yo no sé cómo que dicen quiero al país chavacanos bueno ese es un comentario sano pero también que deja mucho que pensar porque si yo quiero a mi provincia verde como le voy a desear que no le llegue ni un crucero que no le llegue ni nada que no tenga esto porque yo no estoy en el poder por Dios no seamos ignorantes ay Diosito me descompongo yo rapidito me descompongo de ver cómo la ignorancia puede más en el ser humano que otra cosa qué más tenemos aquí aquí está la hija de Sharon mire usted esa niña cómo que se llama no sé dice que habrá un gran acontecimiento en el primer trimestre del 2023 joven afirma que viene del futuro y lanza advertencia sobre los aline aline genas en 2023 alígenas algo así se dice bueno entonces esta niña será la nueva Miss Universo Nayeli mira Johnny Pérez no nos dijo nada 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 Nayeli González perdón Johnny Pérez Miss Universo 2012 se celebra el 14 de enero en Neus en Neurland en Neur en Neur onlines neverline a las 8 hora de Ecuador lo podrás ver por Telemundo y el que no tiene Telemundo bueno ningún problema entonces aquí hay algo que pone no eso no tiene nada que ver esto sí mire el volcán dice infórmanlo y le inicia en la vía Quito la Tacunga Ecuador un país que enamora y esta fotografía de Cristian Giovanni saludos qué linda fotografía ¿no? un país que enamora ¿ve? yo sí vi esa 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 del del volcán cuando fui a a la Tacunga siempre voy para allá pues ¿no? siempre paso por ahí muchas gracias actualmente Omar Martello y sus colaboradores han logrado han logrado han logrado colectar en el banco de semillas del jardín botánico las orquídeas en Puyo ah ya qué bueno dice tres millones cuatrocientos mil novecientas catorce semillas de treinta y un especies diferentes de especies de mucha importancia para la conservación Omar Martello junto a su familia y colaboradores del jardín botánico de orquídeas sigue buscando semillas de planta en peligro de extinción de la Amazonía para próximos programas de reforestación para según el devolver la naturaleza qué bueno qué bueno don Omar Martello el restaurador de la selva conserva la semilla para el futuro ha recolectado ya le digo tres mil cuatrocientos nuevecientos cuatro semillas de treinta y un especies diferentes qué bueno se las voy a publicar aquí no es que yo me la doy ecologista cuido un poco porque no desperdicio mucha agua pero bueno todos tenemos y acá dice otra vez Carlos Villagán esta próxima cumplir setenta ochenta años de edad y acun ha decidido que es tiempo allá eso ya se lo pasamos ayer dejémoslo ahí vamos entonces con nuestros amigos de los cumpleañeros vamos a ver qué nos dicen los cumpleañeros qué tenemos más allí y nos vamos con los cumpleañeros y nos retiramos por el día de hoy señoras y señores bienvenidos ah mira aquí le dicen algo bonito semanario el observador el observador cumpleaños dice noventa y un noventa y un años cumple don homero escobar el creador del tradicional volquetero empullo su familia lo celebra con felicidades feliz cumpleaños al creador del ceviche volquetero vea con bastantes pasteles qué bueno saludos allí también vive mi amiga la gente Mabel si usted es miembro de la junta receptora del voto y abandona la mesa electoral luego de instalarse estará expuesto a una multa de hasta nueve mil ay Dios mío el 13 de enero de 2023 multa de hasta nueve mil por abandonar mesa electoral quien va a querer pagar eso y me aguanto agentes de la AMT intentó remolcar buceta con estudiantes bueno tanta será la desesperación video preste atención a las siguientes recomendaciones ante la posibilidad de caída de ceniza proveniente del volcán Cotopaxi aquí dice posible caída de ceniza en Pichincha y Napo hasta allá llega y esta niña para no creerlo aquí la historia dice mujer estafa a amigos por miles de dólares haciendo creer que tenía cánceres ahora verá eso es mala noticia porque han de decir que nosotros también tenemos que llevar fotos y todo así que voy a delegar la gente mira aquí hay una buena noticia para todos los que amamos los perros recompensa para quien dé información que nos ayude a encontrar a nuestra déjà vu ella es parte de nuestra familia y estamos muy tristes dice a ver tiene 12 años su raza es cóquer está esterilizada cortada la cola y no es muy alta más bien bajita y su carita es casi blanca ahí está de las canas que tiene se busca responde al nombre de déjà vu si la ven ya saben esterilizada 12 años recompensa le van a dar 100 dólares a quien la encuentre yo les voy a compartir y allí está el número telefónico 099 853 86 aquí les comparto y les vuelvo a pasar por si acaso déjà vu así se llama déjà vu mire allí está déjà vu de e y a b u déjà vu ustedes dicen déjà vu déjà vu y en una lejana ya tienen los 100 dólares así que ya aquí y si no llamen al 099 853 86 y la encuentran a déjà vu y se ganan esos 100 dólares o si es que ustedes la atienden devuélvanla y cojan la recompensa si son tan o tan tan necesitados no se sabe pobrecita déjà vu tiene 12 años para qué quieren ese animalito ustedes no la van a cuidar como la cuida su familia como la cuidan sus padres por dios hagan esa caridad como dicen en colombia háganme esa caridad devuélvanme déjà vu bueno ya con esto nos vamos y vamos a ir con los cumpleaños vamos a ver los cumpleaños ahora sí a David Martínez también no se olvide mañana 789 saludos buenas tardes buenas tardes don Luigi me dice muy amable señor la gente de Jumpy Soccer ya saben reserven a Jumpy Soccer si mañana de mañana ustedes tienen un encuentro con sus amigos reserven en Jumpy Soccer al 095747512 o al 0984129852 reserven en Jumpy Soccer estamos ubicados en las Anonas y los Cholanes quito Ecuador allí cerca de las 5 de de las 6 de julio ya perfecto gracias la chanchita tenía 3 años y su antiguo dueño la tuvo que dar en adopción porque no podía tenerla más el nuevo dueño dijo que era para sus hijas y esto donde es este está en otro plano denuncian que adoptó un mini pin como mascota y lo hizo a la parrilla con sus amigos ah mira vos bueno es que estos animales ustedes me perdonan yo en eso también estoy de acuerdo los cerdos las vacas y cuantos animales más no son mascotas sobre todo aquí en Ecuador en otros lados pues no sé pero acá en Ecuador o yo no sé por aquí por América los chanchos no son mascotas esos son para comerlo así que y las vacas peor yo por eso con una vaca no me puedo encariñar porque esos son para comerlo son para sacrificarlo así que yo ahí yo no estoy muy de acuerdo ese hombre la ha cogido y se la se la ha matado y se la comió a la parrilla la pobre chanchita bueno ahí no me da tanta pena porque esos animalitos son para nuestra alimentación Dios el creador santísimo lo dejó para que nosotros nos alimentemos habrá países que no los comen que no comen esas cosas los respetamos pero nosotros somos carnívoros yo más vale me considero carnívoro bueno vamos con los cumpleañeros vamos con los cumpleañeros a ver si los encuentro quién está los cumpleañeros les gustó mi video dice don Antonio Yoni Lenín Lara también don Carlos Zambrano saludos Fabián Arroyo ha aceptado mi amistad dice José Tomalá aceptó tu solicitud saludos a ese José Tomalá y ya hace tiempo que me yo ya lo he aceptado pero parece que cambia de celular de fake cada rato por ti es serio señor a ver vamos ahí hoy está de cumpleaños don Edison Javier Acosta Samantilla comparte comparte este recuerdo es común para celebrar su cumpleaños él es el dueño de Chacarita no sé si todavía sigan pero ellos tienen a Chacarita saludos señor muy amable que cumpla muchísimos años más Magali Stopper está de cumpleaños el trece de enero saludos Magali Santiago Mosquera también está de cumpleaños dieciocho años saludos Bus a ver Busología ecuatoriana treinta y ocho años Ariel Gómez veintinueve años saludos para usted Liga Deportiva Barrial CTB CTB BTD Pozorja cumple treinta años al servicio del fútbol saludos Maribel Lorca es la hermana de estos muchachos de los de los Zamora de los de estos otros Lorca y todo tiene cuarenta y cuatro años saludos para usted mi estimada Maribel Lorca y ya vienen los otros cumpleaños que fueron ayer allí está todo bueno muchas gracias entonces la más conocida aquí Maribel Lorca es la hermana de estos señores y también dice que Eloy Alfaro Cueva Alex tiene treinta años bueno muchas gracias a todos ustedes también conocido mío y amigo si se quiere Edison Javier Acosta Mantilla que cumpla muchísimos años más y siga con su chacarita adelante ya muchas gracias todavía yo estoy de locutor así que si necesita algo de locución yo estoy a la orden y allí le hago un llamado a la Liga La Campiña a mí me dijo este señor que está de presidente que me iba a llamar yo le mandé mi número y no me ha escrito ni me ha dicho nada bueno esperemos 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 entonces si el Miguel lo ve por favor que le diga ahí está mi número Miguel también lo tiene o si no se lo repito 099 43 3746 dicen que el domingo en la final él dijo que me iba a llamar para las finales así que ahí podemos hacer un convenio me compran la rifa o me compran la comida cualquier cosa yo les trabajo yo lo que quiero es que algo en beneficio de todos no solo en beneficio mío sino en beneficio de todos póngase que ellos digan bueno te compramos 20 platos de comida ya perfecto tomen los 20 platos y yo les hago los partidos o sea podemos negociar eso no es como decir no yo te quiero cobrar 100 dólares así no tampoco no pero yo prefiero eso para que también sea servicio con servicio ok así que saludos a la campaña bueno con esto nos vamos muchas gracias a todos ustedes muy amable muchas gracias les agradezco por haber compartido con nosotros y todos los que me han saludado allí los que me han dicho que el color de la camisa está bonito el color no yo sino el color muchas gracias muy amable bueno mañana entonces ya saben también estaremos en el Jumpy Soccer 7, 8 y 9 3 partidos tendremos allí saludos gracias a la gente de Jumpy Soccer reserven ustedes diviértanse en Jumpy Soccer porque a las 7, 8 y 9 que nosotros recién llegamos con el campeonato de el mundialito cuídense mucho muchas gracias a todos ustedes Dios nos bendiga a todos los de la final de la campiña que no se olviden si es que me van a a dar el trabajo o si es que le voy a ir a transmitir ningún problema y si no pues no hay problema y la gente de la Quintana para que nos espere que mañana estamos allí a todos ustedes un saludo para todos para todos muchas gracias que Dios los bendiga nos bendiga a todos y cuídense mucho hasta el día lunes cierto lunes allí nos vemos de nuevo que nos vemos en el próximo Gracias.